El dictamen que estamos por discutir fue presentado por las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudio Legislativo II se origina en una minuta que la Cámara de Diputados nos remitió el pasado 23 del mes actual. El proyecto propone la creación de comisiones, como aquí se dijo, y la modificación de nombres en otras que persisten, todo ello relativo al ámbito interno y al trabajo de la Cámara de Diputados que se ubique en el título segundo de la Ley Orgánica del Congreso. En el momento cercano a la recepción, la colegisladora solicitó que el proyecto pudiera ser tramitado con dispensa de trámites para que su entrada en vigor no obstruyera el plazo de 30 días de la Ley Orgánica del Congreso, que la Ley Orgánica del Congreso da a esta Cámara para conformar las comisiones. Sin embargo, ante esta petición, la mesa directiva del Senado decidió aplicar un trámite riguroso y someter la propuesta de modificación al análisis y valoración a través de un dictamen. Reitero que el proyecto se refiere únicamente a lo que tiene que ver con la organización interna de la colegisladora y en respeto a las necesidades de trabajo que nuestros compañeros diputados tienen para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales. De ahí que las comisiones del Senado nos presenten un proyecto que cumple con los requisitos de forma y de fondo en el que se propone la aprobación de la minuta en los términos en que se recibió. Muchas gracias.